Así llegó, tu amor llegó, me consumió Como un ciclón, así llegó, tu amor llegó, me consumió Como una ola, tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuego y de caricias Como una ola, tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuego y de caricias Sé que esta vez no fui culpable, necesito de tu piel Yo me siento vulnerable, hazme tu mujer Necesitan comprenderlo, esto no puedo callarlo Y lo gritaré Sí, éxtasis, relax Relax total La blondie Y este es un momento de relax total Ahora entra la mami que te hará explotar Y este es un momento de relax total Ahora entra la rubia que te viene a reventar Recuerdo la noche en que nos conocimos Toda la cosita agradable que vivimos Diciéndome al oído que el amor tú me diste ¿Por qué me lo diste? ¿Por qué me lo diste si después tú te fuiste? ¿Por qué me lo diste si después tú te fuiste? ¿Y por qué me lo diste si después tú te fuiste? ¿Por qué me lo diste si después tú te fuiste? Sí Hey Ja La blondie Sí Como una ola, tu amor llegó a mi vida Como una ola, como una ola, como una ola, de fuego y de caricias Como una ola, tu amor llegó a mi vida Como una ola, sí Y esto es mi nuevo estilo musical American Blondie Dale, 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 dale Duro caiu Reggaeton duro Es lo que yo traigo pa' ti Dale para arriba Duro Digital duro Dímelo papito si te gusta así